Esta canción Es una carta de amor en canción Esta canción se trata De una mujer guapísima Que me gustó, me gusta tanto Que quiero hacerle canciones Para enamorarla de mí Me gusta un montón Y tengo deseos Muchos deseos Con ella Y esta canción Se llama Quiero salir con la mora 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 Me gusta un montón Y tiene la piel de caramelos Es tan guapa Y me gusta su cara Su cara Con esos ojos bonitos Y esa boca tan dulce Tiene la figura perfecta La tiene perfecta Y es guapísima Y me gusta un montón Me gusta verla Y sentir Ver una mujer guapísima Como los modelos Quiero salir con la mora Y esta canción Se llama Quiero salir con la mora 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 Esta canción Es flamenquito Y se trata de amor Yo estoy enamorado Y le hago a la mora Una carta de amor En canción Quiero salir con la mora Oh, no Se trata de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.